Pasaban mucho, pasan mucho por aquí, pero así se ha exagerado lo que pasan los ciclistas y pues sí había mucho problema. Y ahora pues ya ellos van por allá y uno ya, como que sí es más fácil ya pasar. Como que sí hay un poco más de orden ya con los ciclistas.